Los nexones de tu perro negro crezco Tu ya te miras a ti la nota escurrida Es la barba que bastaba como molina Y tu sonrisa retosiva Es lo mejor que hay en mi vida Así que el amor, no, 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 no No es la misma cosa, no hay estrella de coro rosa No se quita los moros del cuerpo Patrocina salpicada desde el cielo Hace amor, no, 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 no No, no, no No, 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 no